En alusión al mes de junio, sobre todo el 5 de junio que fue el Día del Medio Ambiente, nosotros venimos realizando todos los años una campaña denominada RAES, que es la recolección de residuos eléctricos y electrónicos, que todos los años se hace con un singular éxito, y que yo le explico al vecino que hay distintos puntos donde puede dejar, ya voy a decir bien, las computadoras, las cosas eléctricas, no se pueden llevar baterías, pilas ni lamparitas. El resto prácticamente va todo, y después viene una empresa de Córdoba, porque es por ahí la preocupación del vecino, viene una empresa de Córdoba dedicada justamente a la disposición final de estos elementos que el vecino deja. Esta campaña se va a llevar la semana que viene, del 18 al 21 de julio. Atención que es una semana cortita, porque tenemos dos feriados en el medio, pero los horarios se han extendido, y gracias a los colegios, que ahora no los vamos a hacer los centros vecinales, sino que el punto de recolección van a ser las escuelas, Jessica. Entonces te paso a decir, va a ser la Escuela Vélez Árfiel, en el nivel medio, el IPEM 329, el IPETAIM, las Hermanas Mercedarias, y el Colegio María Teresa Navarro, en horario de 8 a 12, y de 14 a 17. Tienen que ir ahí los vecinos, llevar estos elementos, y después tenemos en el Fuertecito, que va a ser directamente el martes, que es un solo día, atención a la gente del Fuertecito, que es ahí en el Salón de la Cultura que nosotros tenemos, es en horario de la mañana, de 8 a 12, y después tenemos la curva, que va a ser el último día, el viernes 21, también en horario, en el Salón de Usos Múltiples, que se inauguró recientemente, también de 8 a 12 horas. Nosotros les pedimos a los vecinos, que es una oportunidad importante, porque son residuos que no se pueden sacar habitualmente, como los residuos domiciliarios, entonces es una buena oportunidad, aquellos que tengan algo que les esté estorbando en la casa, bueno, que los lleven a algunos de estos centros, donde va a estar delimitado, van a haber gente que les va a decir, y estos horarios son amplios, y le vuelvo a repetir, que son 3 días nada más, o sea que presten atención, sobre todo la gente de los parajes, que es un día, el viernes 21, en la curva, y el martes en el Fuertecito, en la Casa de la Cultura. ¿Podría darnos algunos ejemplos de qué tipo de elementos son parte de estos residuos? Los CPU, las pantallas, pueden ser los hornos eléctricos, eléctricos, las cámaras fotográficas en desuso, todo lo que sea eléctrico y electrónico. Más fácil es que no se puede llevar las baterías, ya sea de teléfonos celulares o de cámaras, las pilas y las lámparas que uno desecha, ya sean lámparas LED o cualquier otro tipo de lámparas, eso no se puede llevar. El resto que sea eléctrico y electrónico, prácticamente entra, y después es importante recalcarlo, viene una empresa de Córdoba dedicada justamente a estas tareas, donde hace la disposición final, saca los elementos que a ellos les sirven y después hace la disposición final de ellos.